Hola, chamacos, estamos aquí en Susana Adicción y vamos a hablar sobre los piropos. ¿Qué onda con ustedes? La otra vez me dijeron, ay, ojeras de Dios, o ay, mamacita, qué buenas las... O sea, son... Piénsenle, no digan tanta porquería. La verdad sí nos gusta, pero lo que más nos gusta... A mí me choca cuando hacen... Me choca, no hay nada que me choque más en la vida. ¿Qué es eso? Te jalan, te sientes que... Ya saben qué sientes. ¿Qué pasaría si fuera al revés? No sé, se me hace vulgar, pero... Hablando de señoras, señoras, ¿cómo hacer que sus hijos empiecen a escuchar música clásica? Lean esto, no saben qué cosa más? Divina, trae su disco, mientras platican, mientras leen, pueden oír música y está divino. Se lo pueden llevar en el carro y el niño darle vueltas y vienen unas ilustraciones realmente divinas. Luego, no lees, bueno, ¿cómo vas a leer? Así, con esto. Cuentos inolvidables para amar la lectura. Está padrísimo. Te lleva a los mejores escritores y puedes hacer cosas realmente padres porque te picas, ya sabes, este rollo de, ok, una hoja más, una hoja más, y luego te quedas dormido como un romper. Es una cosa maravillosa. Lean, les va a gustar. ¡Suscríbete al canal!